y efectivamente ya estamos aquí, qué gusto tenerte aquí. No, el honor es mío. No, hombre, vamos a cocinar, Miguel, y algo bien sencillo, práctico, y ¿qué? ¿Te gusta el sushi? Me encanta. ¿Y lo has comido así en cono? ¿O solamente en rollitos? No, en rollitos, por rollitos. Ah, ok, perfecto, entonces, hoy vamos a preparar un sushi, pero de una manera distinta, ¿OK? Muy bien. Entonces, si te parece, Miguel, nos vamos con los ingredientes, vamos a necesitar dos tazas de arroz cocido, una cucharada de vinagre de de arroz, ahorita les voy a decir para qué es esto, hojas de algas, medio pepino picado en juliana delgada, igual una zanahoria picada en juliana delgaditas, dos barras de surimi, vamos a necesitar queso filadelfia, vamos a hacer un cambio del queso filadelfia en lugar de 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 queso, perdón, de en lugar de queso crema, vamos a utilizar queso ricotta, vamos a también necesitar salsa de soya, cebollín picado, chiles verdes, y el jugo de un limón. ¿Cómo ves, Miguelín? Muy bien, muy bien, Jorge, ¿qué te parece? Ya empezamos. Perfecto, entonces, bueno, Miguelín, algo bien importante que nosotros necesitamos, y pues bueno, vamos a poner a cocer nuestro arroz, y para toda la gente luego dice, oye, ¿cómo cozo? ¿Cómo se coce? Porque luego se les pega o se les quema. Lo que buscamos, Miguel, en este caso, bueno, te lo voy a enseñar, así podríamos decir, oye, está bien pegado el arroz, ¿ok? Este arroz, si te fijas, el grano, es como más redondito, ¿ok? ¿Es un arroz especial? Este es un arroz para sushi, que es distinto, la diferencia son diez pesos, o sea, podemos comprar del otro normalito, o podemos comprar este tipo de arroz. Lo único que vamos a encontrar distinto, si te fijas bien los granitos, que son como más redonditos, ¿ok? ¿Y este arroz cuando se coce, se saboriza con sal o algo? Sí, le vamos a poner sal, yo a lo que hice con este, para toda nuestra gente, fue una taza de arroz, en crudo. Muy bien. Lo puse a remojar un ratito, bien lavadito, y después puse a hervir dos tazas de agua. Es bien importante, Miguel, que no nos pasemos de agua, porque luego nos va a quedar como apelmazado, y así como todo pegado y horrible, ¿no? Va a pesar palopita ahí. Entonces, mejor así, se lo come ya completito, ¿no? Entonces, ya que nosotros lo tenemos así listo, lo vamos a dejar enfriar. Muy bien. Este arroz, y lo que vamos a hacer con esto, Miguel, le vamos a poner un poquito de sal, únicamente, y una cucharada de vinagre de arroz. Ok. El vinagre de arroz nos va a dar ese saborcito característico que es del sushi, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a empezar a montar nuestro cono de sushi. Esta es una hoja de alga, que bueno, pues igual la podemos encontrar así. Oh. Entonces, yo lo único que hice fue como cortarla a la mitad así en triangulitos, porque lo que nosotros vamos a hacer con estas, en estos, con estas algas, bueno, vamos a poner así nuestros conos, ¿ok? Ok. Entonces, si te fijas, va a quedar así de esta forma, ¿vale? Muy bien. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Para que no se desforme. En este punto, es algo bien importante, vamos a marcar únicamente, Miguel, nuestro, nuestra hoja, porque esta va a ser nuestra guía. No la voy a apretar tanto, porque si no. Se rompe. La vamos a partir, exactamente. Ok, si te fijas, ya quedó ahí como, como a la mitad. Y queda marcada la línea. Exactamente. Entonces, Miguel, lo muy importante, donde vamos a trabajar es en este espacio. Ok. Pero primero, vamos a partir nuestro surimi, ¿no? Que bueno, que es solamente carne de, de cangrejo. Podemos hacerlo de esto, o de cualquier otra cosa que ustedes quieran. Pueden ser camarones, puede ser salmón, puede ser atún, pero de lo que ustedes quieran. Ok, entonces, lo único que vamos a hacer es partirlo. Cuando les digo que sean en julianas, a eso es a lo que me refiero. Ok. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar a armar nuestro cono de sushi. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar arroz. Lo vamos a poner directamente en la mitad de donde nosotros vamos a estar trabajando. Ok. Entonces. ¿Y qué tanto de arroz? Eso fue como, como dos cucharadas únicamente, lo que le vamos a poner aquí. Aparte, Miguel, algo bien importante. En este caso, bueno, podemos ponerle ya el queso ricota, o si ustedes quieren ponerle queso crema, lo que a ustedes se les antoje. Ok. Entonces, vamos a ponerle también zanahoria, que se vea como abundante. Ok. Ok. Que se nos antoje lo que vamos a estar comiendo. Vamos a ponerle pepino. Y algo bien importante, que por ahí no estuvo en los ingredientes. ¿Te gusta el aguacate? Claro que sí. Cuando está barato, ¿por qué? Delicioso. Sí, es cierto, porque luego de repente dices, oye, ¿cómo que veinte pesos no va a costar un solo aguacate? Ok. Pero es rico. Y fíjate, algo bien importante que nosotros podemos hacer, partimos a la mitad. Muy bien. Vamos a utilizar este pequeño cuartito. ¿Les gusta el aguacate, chicos? Sí. Sí, por supuesto. Sí, a todos. Entonces, mira, lo vamos a pelar, vamos a quitar la cáscara, y lo único que vamos a hacer también es como partir estos pequeños como laminitas. Oh. Y lo vamos a poner ahí, ¿ok? Entonces, eso es que no se les caiga como a mí. Entonces, lo ponemos únicamente en esta forma, y lo vamos a dejar ahí listo, ¿vale? Ya que nosotros tenemos todo esto acomodado y listo, vamos a poner nuestro surimi, y ahora sí, Miguel, vamos a a a pedirle a toda la corte celestial que nos ayude para que nos alcance a hacer nuestro cono. Muy bien, la precisión. Entonces, simplemente lo que nosotros vamos a hacer es doblarlo. Ok. De esta manera, presionando un poquito en la parte de atrás. Ajá. De nuestro cono, y lo único que vamos a hacer es montarlo en nuestro plato. Ok. Entonces, voy a decir, oye, está súper sencillo. Sí. Está práctico. Realmente así es como nosotros lo vamos a a poner, lo vamos a presentar, vamos a acompañarlo, pedimos por ahí también salsa de soya. Muy bien. Esto lo vamos a poner aquí para que puedan verlo, ¿se les antoja? Me encanta, se ve muy rico. Entonces, ¿qué hicimos aquí con esto? Esto yo sí les recomiendo que lo hagan ya con un poquito más de 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 tiempo, que este este punto, bueno, esta salsita, miren que es la salsa de soya, lo único que yo le puse aquí fueron rabitos de cebolla o cebollín. Ajá. Y chile, es un chile de árbol, ¿ok? Entonces nosotros se lo podemos poner ahí encima para poderlo acomodar. Y lo último que le vamos a poner. Le sostengo. Muchas gracias, porque está muy apretadito, pero bueno, solamente, Mayolín, un poquito de esto que es ajonjolí negro. Oh. Ajonjolí negro, ahí quedó, así como si fueran los 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 polvos mágicos, ¿no? Ahí se los vamos a poner, pues, para que nos adorne y nos quede súper rico. Vamos a pasar los ingredientes nuevamente, dos tazas de arroz cocido, ¿ok? Una cucharada de vinagre de arroz, recuerden que esto le va a dar un sabor característico al sushi, pues, para que nos quede súper rico. Vamos a necesitar también hojas de alga, ¿ok? Medio pepino en juliana, súper delgaditas, que esto es bien bien importante que estén delgaditas. Zanahoria también, dos zanahorias o una zanahoria, una pieza, con eso está perfecto. Dos barras de surimi, queso ricota, le vamos a poner también en lugar de queso crema, salsa de soya, cebollín, chiles verdes, y por último, el jugo de un limón, esto es para la salsita que le vamos a poner. Oye, Jorge, pues esto está padrísimo, yo vi que están haciendo un concurso de de cocina, de celebridades, no sé qué estás haciendo, ya vámonos, Jorge. Oye, vámonos y vamos a. Ya con el premio mayor. A cocinar ahí a los dos, Miguel, si nos vamos juntos. Ya nos vamos. Estaría perfecto, pero bueno. Claro que sí. Una propuesta, si te digas, yo creo que la gran mayoría de las personas tenemos los ingredientes en casa, lo único que podemos encontrar. Sí. O lo que nos haría falta son las hojas de las algas, pero pues bueno, en unas farmacias. No venden en cualquier lugar, hasta en las farmacias. Literal, de verdad, hay farmacias que ahí te los puedes encontrar en el supermercado, y no es así algo que te pueda costar tan caro. No, es accesible. Esto, lo que yo me gasté, pues para esto, que nos salen como cuatro rollos aproximadamente, fueron menos de cien pesos. Oye, y todo esto como en una familia entera. Por supuesto, y aparte, Miguel, algo bien importante, si nosotros nos vamos a un restaurante y pedimos un sushi. Te dan en cien pesos la mitad del rollo. Oye, ándale, o sea, medio rollo te cuesta cien pesos, ¿no? Pero bueno, entonces, una opción saludable, puede, puede ser nutritiva, por supuesto, podemos enriquecerla a lo mejor con un poquito de ensalada fresca. Sí. Entonces, ahí ya lo tenemos. ¿Qué te parece? ¿Se antoja? Riquísimo, y aparte la presentación está súper moderna, innovadora. Perfecto, buenísimo. Estoy a sus órdenes en el treinta y tres once cincuenta y cuatro veinte ochenta y ocho, o también en la Asociación Mexicana de Diabetes aquí en Jalisco, en el treinta y cinco sesenta y tres sesenta y uno ochenta y dos, a sus órdenes para todos ustedes. Entonces, pues bueno, hay muchísimo más todavía, ¿cierto? Así es. Volvemos con Ceci, el otro lado de reestudio, porque seguimos aquí, ¿en dónde? En Arriba Corazones. ¡A vos!